Por lo que según algunos especialistas, el asilo no procedería. En este artículo 3 lo que está diciendo es que si hay un carácter penal o punitivo, nunca debe haber asilo diplomático. Prima fase, en consecuencia, lo que correspondería es que Uruguay, si existe un proceso para García, no concede el asilo. Pero comprenderás que el asilo, como le digo a mis alumnos, tiene un elevado criterio político, y no sabemos finalmente qué va a decidir Uruguay. Pero si uno mira el proceso anterior, es decir, un García Pérez en su segundo mandato, que coincide con el primero, de Tabaré Vázquez, donde se forjan amicalidades entre jefes de Estado, etc., son elementos subjetivos políticos que al final terminan jugando y son objeto de concesión o no de asilo diplomático. El artículo 3 de la Convención de Caracas del año 54, que usted ha citado, efectivamente la ha citado de manera correcta, dice que no procede el asilo político en casos en que la persona que se lo solicita esté inculpado o procesado. Hay que determinar si en este caso, Alan García ya está inculpado o procesado. Hasta donde tengo conocimiento, no es que yo esté de acuerdo necesariamente con esto, pero hasta donde tengo conocimiento, lo que ha sido es, se ha decidido abrir investigación contra Alan García. Es decir, está siendo investigado, que no es lo mismo. Y para ser investigado, adecuadamente el juez ha determinado, en base a que pedo el fiscal, que no puede salir del país, tiene impedimento de salida. Pero todavía no es inculpado, jurídicamente hablando, ni está todavía procesado. Y por lo tanto, tengo la impresión, salvo que no tenga los elementos de juicio suficientes de este caso, aún no se cumple con lo que establece el artículo tercero de la Convención de 54. Sin embargo, hay un detalle adicional sobre el tema del asilo y un antecedente directo. En 1948, Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador de la Prismo, solicitó asilo político a la Embajada de Colombia, aduciendo ser un perseguido del régimen de Odría. El caso tensó las relaciones entre ambos países y fue llevado incluso hasta la Corte de la Haya, ya que el Perú se negaba a otorgarle el salvoconducto al líder aprista para que pueda salir del país. El ente supranacional no le dio la razón a ninguno de los países y pasaron cinco años en los que Aya de la Torre vivió en la Embajada Colombiana, acá en Lima. En 1954, Aya recién pudo salir del país rumbo a México. En todo caso, hay que recordar que tanto Aya como Armando Villanueva y tantos otros notables apristas solicitaron el asilo debido a la persecución por sus ideas, no por investigaciones, por corrupción. Lo poco que aún se sabe del incidente de la noche del sábado ha sido compartido hoy por el abogado de García, Erasmo Reina, quien dijo que la dirigencia del partido le recomendó solicitar asilo ante una inminente solicitud de prisión preventiva en su contra. Atendiendo a una recomendación, luego de evaluar el escenario político o judicial, el partido decidió pedirle al expresidente genere y solicite asilo político frente a las acciones del Ministerio Público y esencialmente del señor José Domingo Pérez y del Instituto de Defensa Legal Reporteros, quienes el día de ayer se comprobó que trabajan de la mano no solamente para crear noticias, sino para generar medios de prueba que son nuevos utilizados por José Domingo Pérez. El acto de García motivó distintas reacciones en uno y otro lado de la balanza. Por lo tanto me parece que es una decepción para él y para todos que un expresidente dos veces jefe de Estado busque por segunda vez ante casos de corrupción evidente, de acusaciones de corrupción evidente, busque asilo político. Jurídicamente no tiene sustento lo que la posesión del expresidente García y discrepo radicalmente lo señaló por el doctor Erasmo. Pues no porque, a ver, él señala que en las últimas horas han tomado la decisión el partido de recomendar al expresidente que se asigue. Pero el mismo abogado en la audiencia del día viernes dejó expresa constancia que estaba de acuerdo y que se ganaba a la medida de impedimentos al país. El día de ayer, ¿no? El sábado. El día de ayer, sábado. Me parece que el asilo de Ala no es el asilo perfecto porque es un perseguido político. Perseguir a una persona por dar un discurso es incalificable. Un momento político que nos remite a situaciones del pasado y en los que García también ha sido protagonista. En 1992, tras el autogolpe de Alberto Fujimori, García solicitó asilo político a Colombia. Se refugió en la embajada en Lima para luego salir rumbo a ese país. Estuvo ocho años amparado bajo la figura del asilo colombiano, lo que no le impidió viajar a Francia y permanecer durante temporadas en ese país. Es más, la revista dominical logró ubicar la residencia de García en un exclusivo barrio parisino. ¿Es posible? En Colombia fue donde se grabó este recordado video en el que aparecen figuras del aprismo coordinando con el propio García la estrategia de cara a las elecciones del 2000. El entonces líder aprista pudo volver al país y participar en las elecciones del 2001, luego que prescribieran los delitos por los que entonces era imputado. García se ha amparado en una figura consagrada por la diplomacia internacional, pero que puede ser leída de diferentes formas al interior de un partido como el APRA. Algunos no han dudado en defenderlo, pero otros también son críticos de la actitud del ex jefe de Estado, teniendo en cuenta la cantidad de compañeros apristas que no le escondieron el cuerpo a la cárcel, a la hora de responder por delitos que se les imputaban en nombre del partido. El caso más dramático, el de Agustín Mantilla. Nos allanamos para que nadie piense que ocultamos algo, y para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria y apoyar al aprismo. Pero comprar con beneficios la declaración de un delincuente a cambio de infamarme, es un crimen que Dios castigará. Hoy le creerán muchos, pero después se arrepentirán. Este fue el último tuit del expresidente García. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A Jorge Barata o a Jorge Q. Hidalgo? Como se quiera, su situación es delicada. Uruguay se tomará su tiempo, pero el fiscal José Domingo Pérez no. Con su acción, García le ha dado razones poderosas para solicitar una prisión preventiva que podría materializarse la próxima semana. Demuéstrenlo pues, imbéciles. Demuéstrenlo. De la lamentable declaración a un silencio que aún no ha sido levantado para explicar una acción que para algunos demuestra y mucho. Bueno, y el hashtag que hemos presentado esta noche en nuestra cuenta de Twitter es yo no me corro, me asilo. Así que utilícenlo para hacer cualquier comentario respecto